Vamos a realizar un tutorial utilizando código en ARPAI para exportar mapas en formato JPG del Parque Nacional de Kuterro, mostrando la intersección de las distintas capas elaboradas por el gobierno regional de Cajamarca, como son mapa de corregiones, geología, uso de la tierra y zonas de vida, permitiendo actualizar la simbología para cada capa, modificar el título y limitar el tamaño de la leyenda según vaya cambiando. Para ello es necesario tener definido los layers que vamos a utilizar así como los elementos del page layout, entre ellos los elementos de texto, que pueden ser elementos estáticos, quiere decir que su información no va a cambiar, en los cuales no es necesario agregar un nombre a este elemento de texto, sin embargo los elementos de texto que sí van a cambiar, es necesario agregarle un nombre para poder llamarlo dentro del código de py, por ejemplo acá vamos a guardarlo como título, además el elemento de leyenda que vamos a modificar dentro del código de python ya tiene un nombre asignado, este nombre lo vamos a encontrar aquí y al ser un nombre que se asigna por defecto es mejor dejarlo y utilizar este nombre siempre que vayamos a modificar la leyenda. Para abrir la ventana de python en art map hacemos clic en este icono que dice python, en la consola interactiva de python tenemos un panel izquierdo en el cual vamos a probar las líneas de código y un panel derecho en el cual vamos a tener la ayuda que nos brinda python. Lo primero que tenemos que hacer al escribir al escribir códigos en arpy es definir los objetos map document, el objeto data frame y los objetos layer que vamos a utilizar. La variable convencional mxd sirve para guardar al map document que está en la librería arpy, presionando un punto accedemos al módulo mapping y dentro al objeto map document. Este objeto requiere como parámetro la palabra current si estamos trabajando con el documento actual. Le damos enter y ahora tenemos que definir el data frame. También la variable convencional es df y empezamos con la librería arpy punto el módulo mapping punto list data frames. Abrimos paréntesis y en el menú de ayuda podemos observar que uno de los parámetros es el map document que tenemos guardado en la variable mxd. Además el siguiente parámetro nos permite filtrar el nombre del data frame que estamos buscando. Sin embargo este parámetro es opcional al estar entre llaves. vamos a utilizar el nombre ladders por ser el nombre de nuestro data frame que estamos utilizando. Además al ser una lista de data frames vamos a llamar sólo al primer elemento de esta lista que está en la posición 0. Ahora vamos a guardar el ledger principal que es el ledger que contiene los límites del parque nacional de cuterbo en la variable lyr y el número 1. Empezamos igual con la librería arpy punto el módulo mapping punto list ledgers. El menú de ayuda nos dice que también tenemos que escribir la variable mxd, el nombre de nuestro ledger que es pnc y el data frame que es opcional pero es una buena costumbre considerarlo dentro de la función. Igual vamos a colocar la posición en cero al ser una lista de ledgers. Ahora vamos a definir también los elementos de texto y el elemento de leyenda que hemos creado en el page layout la variable título contendrá al elemento de texto que hemos guardado con el nombre de título arpy punto mapping punto list layout elements abrimos paréntesis y lo primero que tenemos que colocar también es el mxd ahora el tipo de elemento que vamos a utilizar que es el elemento de texto y el nombre título al ser una lista también tenemos que colocar entre corchetes el valor de cero le damos enter y ahora la leyenda lo que vamos a hacer es revisar la carpeta de trabajo que tenemos como tutorial guión bajo leyenda arpy punto mapping punto list layout elements la variable mxd y el tipo de elemento que viene a ser elemento leyenda y el nombre que tiene por defecto leya cerramos paréntesis igual la posición en cero le damos enter ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es revisar la carpeta de trabajo que tenemos como tutorial guión bajo arpy en ella hemos creado una carpeta de chai files donde están los chai files que tenemos en el armap además de capas del gobierno regional de cajamarca que están a nivel del departamento sin embargo nosotros queremos solamente dentro del parque nacional de cuterbo por lo que tenemos que hacer una intersección de estas capas dentro del código de python podemos hacer eso en un bucle for quiere decir que para cada elemento de esta relación que tenemos que son los mapas de ecoregiones geología uso de tierra y zonas de vida vamos a poder realizar la función de intersección de manera automática crearemos una lista de capas en la variable capas y dentro los nombres mencionados le damos enter a la lista y ahora vamos a entrar al bucle for en la que para cada capa en la lista de capas vamos a realizar los siguientes pasos que va a ser arpy punto intersect abrimos paréntesis y nos pide los layers que vamos a utilizar para la intersección en este caso vamos a llamar a estos archivos chai files desde la ubicación en la que se encuentran y no como un layer para llamarlos como un archivo chai file tenemos que buscar la ubicación en windows y copiarla en el código de arpy esta línea de código tiene que estar dentro del bucle for que hemos creado entonces después de los dos puntos presionamos shift enter y acá podemos crear en fixture donde vamos a guardar esta ubicación vamos a cambiar el backslash de windows por un slash y al finalizar vamos a agregar uno para indicar que estamos entrando en la carpeta de chai file acá le vamos a agregar el nombre de la capa que estamos utilizando así como la extensión punto shp entonces este va a ser uno de los fixtures que vamos a utilizar y el otro ya lo tenemos definido como un layer en la variable lyr1 estos dos fixtures de entrada tienen que estar entre llaves ahora el feature de salida que lo vamos a guardar en la carpeta que tenemos de resultados dentro de chp podemos copiar esta línea de código y presionamos al finalizar shift enter para crear ahora el archivo de salida que va a estar en la carpeta que va a estar en la carpeta de resultados dentro de chp y un slash para indicar que estamos dentro de esta carpeta y ahí se va a crear el nombre de la capa con la extensión punto chp agregamos la variable de salida y el resto de parámetros son opcionales entonces podemos cerrar y le damos doble enter esperamos mientras procesa una vez terminado el proceso podemos acomodar los layers además siempre es necesario guardar las líneas de código que estamos probando una de las formas es clic derecho guardar como en la carpeta de tutorial rpy vamos a guardarlo como práctica 1 y le damos guardar dentro de la carpeta tendremos el archivo con la extensión .py para abrirlo hacemos clic derecho editar con idl y ya tenemos acá las líneas de código que hemos estado utilizando en este script va a ser donde guardaremos grandes líneas de código que no se pueden ejecutar desde la consola de rpy podemos acá modificar el contenido con mayor facilidad agregando comentarios como código en rpy vamos a cerrar y lo vamos a guardar ahí ahora podemos limpiar la ventana de python en rmap y con la flechita hacia arriba podemos regresar a la última función vamos a cambiar ahora la simbología para cada una de estas capas creando una variable simbología en la cual vamos a llamar a todos los archivos layer que están en la carpeta de simbología y vamos a aplicarlo a cada layer de las capas que estamos creando con rpy.mapping.listLayers shift enter para crear un salto de línea y continuamos acá abrimos paréntesis colocamos la variable mxd que ya habíamos creado el nombre de layer que ahora va a ser capa y el data frame cerramos paréntesis y de igual manera colocamos el valor de la posición en cero y llamamos a la función para aplicar simbología rpy.apply.symbology abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el layer que hemos creado en layer-cap coma y ahora nos dice cuál es el layer de la simbología que vamos a aplicar que viene a ser simbología cerramos paréntesis y le damos doble enter esperamos a que se procese una vez terminado el proceso podemos verificar que efectivamente se han actualizado la simbología para cada una de las capas sin embargo acá observamos que este nombre es demasiado largo y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se quiere automatizar varios mapas es que la información tiene que ser uniforme o lo más uniforme posible en este caso el tamaño de los elementos de la leyenda varía mucho vamos a modificar esta información y dejarlo en bosques montanos solo estamos modificando el valor de la leyenda acá también y ya está esto permitirá que los valores de la leyenda se puedan visualizar de manera más ordenada desactivamos las capas y centramos el mapa limpiamos la ventana y con flechita arriba podemos regresar a la última función vamos a exportar ahora los mapas y vamos a crear fill name y ahora escribimos en la carpeta resultados mapas y un slash y vamos a exportar en el formato jpg esta línea la vamos a dejar eliminamos esta y ahora vamos a activar layer capa punto visibilidad va a ser igual a true para activar la visibilidad de la capa en la que estamos trabajando otro elemento que va a ir cambiando dentro de este bucle va a ser el título que habíamos definido escribimos título y un punto y entramos a la propiedad de texto esta propiedad nos permite modificar el texto que se va a mostrar parque nacional de cuterro agregamos un salto de línea con el backslash y la letra n entre comillas doble además agregamos mapa de y el nombre de la capa también tenemos que definir la posición en x y la posición en y que viene a ser 10.5 y 28 10.5 y en y es igual a 28 esto para poder ubicar en la misma posición después de que se haya cambiado el valor del texto en el caso de la leyenda vamos a visualizar qué tamaño debería de ser el adecuado si está activa la capa de geología tenemos que limitar el tamaño del arro si está activa la capa de uso de tierra observamos que no limita la visibilidad de la capa principal para zonas de vida tampoco y para ecoregiones tampoco entonces vamos a limitar el tamaño de geología o de cualquier otra capa si es que el alto es mayor a 6 por ejemplo en este tamaño debería ser el máximo entonces vamos a decir leyenda punto el alto el alto vamos a crear una condicional si este valor es mayor a 6 dos puntos y le damos enter el valor de la leyenda va a ser igual a 6 presionamos enter y regresamos cuatro espacios escribimos else y pass para que en el caso de que el valor de el alto sea menor a 6 no realice ninguna acción después de estos procesos vamos a escribir rpy punto refresh active view para que se actualice la ventana que estamos viendo y ahora si vamos a exportar rpy punto mapping punto export a jpg también podemos exportar pdf pero en este código solo vamos a exportar a jpg lo que nos pide es el map document y el archivo de salida que lo tengo en field name además el data frame este data frame se refiere al tipo de vista porque si lo dejamos por defecto en esta vista puede exportarlo como jpg para evitar esos errores vamos a escribir page layout cerramos paréntesis como hemos activado este layer el cual se va a exportar al finalizar tenemos que desactivarlo con false le damos enter y vamos a imprimir un mensaje de mapa listo de y el nombre de la capa ahora cuando presionamos doble enter no se genera ningún resultado esto sucede porque generar bucles desde la consola interactiva de python no siempre se da de la mejor manera por ello es necesario editar y crear scripts en los cuales si se puede editar y ejecutar mayor cantidad de líneas de código en este caso vamos dar clic derecho y lo guardamos vamos a colocar exportar mapas le damos guardar y dentro de la carpeta vamos a editarlo con idl abrimos también el otro código que ya habíamos guardado y ahora vamos a copiar esta parte inicial cerramos y acá tenemos ya las líneas de código estructuradas para portar mapas definiendo desde el inicio el mxd acá podemos agregar comentarios para ir explicando qué es lo que hace cada línea de código y para ejecutarlo vamos a darle guardar y vamos a ejecutarlo desde la ventana de arm limpiamos la consola y ahora cada uno de estos layers se van a ir mostrando y se exportará en un mapa en la carpeta de mapas podemos cerrar y volver a abrir esta plantilla para ejecutar la línea de código que nos permitirá mostrar los resultados del script guardamos y ahora tenemos que utilizar la función exact file abrimos paréntesis y acá tenemos que colocar la ruta de nuestro archivo .py copiamos cambiamos el backslash por slash y acá exportar y en bajo mapas .py cerramos paréntesis le damos enter y observamos cómo se empieza a ejecutar las líneas de código que hemos guardado en el archivo .py y en la carpeta de resultados mapas tenemos el mapa de ecoregiones de geología uso de tierra y zonas de vida así podemos diferenciar una carpeta para los resultados en mapas y otra carpeta donde están los ch files de la intersección para el parque nacional de cuterbo esta es la mejor manera de poder empezar a ejecutar códigos desde un script inscríbete ahora y acompáñame a explorar las potencialidades de la programación con python nos vemos en clase